¿Qué estáis haciendo? Pues estamos recortando pezuñas, al geriátrico, que son muy abuelitas, y la mayoría tienen problemas de movilidad. Y luego que a la edad, como los humanos, pues van teniendo artrosis, les va cambiando el apoyo y les crecen las pezuñas. Entonces hay que recortárselo cada poquito. Y estamos con Martita. Martita, si veis, mira por ejemplo. Esto es como si lleváramos un zapato a nosotros. Entonces cuando crece esta parte, ya la ha crecido la suela de aquí. Es como si lleváramos un zapato que estamos apoyando así con el lateral y les molesta. Y ahora lo que hacemos es recortarle todo el sobrante. ¿Vale? Pues como si tuviera un zapatito nuevo para que apoye, para que apoye bien. ¿Vale Martita? Vale, vale. Y la verdad que se portan súper bien. Y esto se lo hacemos pues cada pocos meses. Cada vez que podemos, cada dos, tres meses, porque sí que es verdad. Aquí como podéis ver aquí Pablito también y Frida. Que Frida vive amputada de su manita adelante y Pablito de su pie detrás. Y en general pues son todas muy mayores. Martita tiene, ¿qué edad tiene ahora Edu? Martita tendrá 11 años tranquilamente. Vino en 2015 y ahora adulta. No, yo creo que tiene más edad. Si yo no tenía como Julieta. No sabemos la edad, pero en 2015 ya había sido madre muchas veces. Qué bien te portas. Sí. Sí. Sí.